Ocho de la mañana con cuatro minutos y con mucho gusto recibimos a Ludivina Leija y a Gerardo Cruz, expresidenta del IMEF Coahuila Sureste y ahora presidente en funciones del IMEF Coahuila Sureste. Ludivina corrió muy rápido, seis meses y dijo ya me voy, pero va a una representación, a un cargo en el IMEF Nacional, pero dejemos que sea ella quien nos diga cuál va a ser ahora tu nueva cartera en el IMEF Nacional. Muchas gracias Chuchuy, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Fue muy contenta de haber trabajado en el IMEF Coahuila Sureste por seis meses. Yo tomé las riendas del IMEF en enero y concluí, le pasé la estafeta a mi querido Gerardo en este mes de julio, teniendo un trabajo muy intenso y cercanía con tanto las instituciones públicas como privadas y también obviamente el objetivo primordial del IMEF, que es la capacitación, en el cual tuvimos más de mil horas hombre de capacitación, no solamente en la región sureste, sino también en toda la República. Pues la representación que vamos a tener ahora en el IMEF Nacional y agradezco ante tus cámaras la deferencia que me hizo nuestro presidente nacional, el maestro Ángel García Lascura y Valero, de invitarme a formar parte o a ser la coordinadora del compromiso institucional que tiene el IMEF con las mujeres financieras. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Queremos impulsar la participación de las mujeres en todas las mesas, en todos los paneles, en la parte de prensa escrita, de prensa a través de la prensa que tenemos nosotros, que es nuestra revista de IMEF. Queremos hacer también un premio a la diversidad, que participen todas las mujeres financieras. Como sabes, las mujeres directivas en México son menos del 10%. Entonces, un tema muy interesante y que me gustó mucho de esta iniciativa es precisamente el ser mentora de jóvenes también financieras para lograr romper con este 10% y que seamos el 15, que seamos el 20, que poco a poco logremos esa paridad del 50-50. Y hay que enviarle una iniciativa al Congreso porque la educación financiera tiene que impartirse desde la educación básica porque es increíble que en otros países la educación financiera está desde primaria, secundaria, preparatoria, muy reforzada y acá si no escoges una carrera en el tema económico, no vas a tener educación financiera en tu preparación profesional. Entonces, ¿hay mucho trabajo que hace? Muchísimo trabajo y pues muy contentos de tener esta nueva cartera y muy contentos también con los socios del IMEF Coahuila Sureste por haberme elegido y por haberme dado la confianza de participar y de trabajar en pro de los financieros de Coahuila Sureste. Ludivina, dices, es el 10% de las mujeres en México que nada más, que vaya, que abarquen en estas áreas los puestos, estos importantes donde hay toma de decisiones y demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos limita? Es decir, no sé, como género, que es precisamente el punto. Quizás no son limitaciones. También pienso que no se puede decir carga, pero a la vez es un tema diferente el rol social que por años se ha tenido tanto la mujer, a diferencia del hombre, que pues obviamente es la cabeza de familia, no tanto en lo económico, porque así se ha establecido a través de los años, sino la cabeza de familia para lograr precisamente la unión, la unión familiar. Y entonces en este estira y afloja de grandes logros que han tenido mujeres y de grandes luchas, pues se ha logrado que tengamos equidad en derechos, tanto en la parte del voto, en la parte de que podamos estudiar, de que podamos trabajar, de que podamos conversar con nuestra pareja y que lleguemos a un acuerdo en quién va a llevar las riendas económicas, porque ahora también así se estila y creo que hay mucho cambio y vamos trabajando en esto, en que también los hombres tienen una gran apertura para ellos también dedicarse a la familia. Creo que es un punto muy importante, un cambio de paradigma que vamos teniendo nosotros como nuevas generaciones a la forma en que se ven las cosas de manera social. Esta es una de las limitaciones principales que creo yo principalmente que en algunos momentos las limitaciones nos las ponemos nosotras mismas. Creo que tenemos compañeros del género masculino que nos apoyan y seguimos trabajando en equipo, creo que con todas estas aperturas de iniciativas y como lo decía Chuchuy, de una educación financiera, pero también de una educación en base a la equidad de capacidades, a la equidad de capacidades, que es lo más importante, tanto que no seas hombre ni mujer, pero que seamos capaces de llevar un cargo y a través de eso podemos hacer los cambios muy, muy significativos en nuestra sociedad y la mujer pues obviamente podrá doblar esos porcentajes. ¿Losivina, hay algunos organismos nacionales e internacionales que hablan de una mayor productividad cuando se incorpora a mujeres en puestos de decisiones? ¿Esto es cierto? Pues mira, los estudios así lo indican, yo soy defensora de las capacidades, no me gusta a mí como que es un tema de que la mujer es más capaz o el hombre es más capaz, creo, en las oportunidades y como estamos tan ávidas de que nos den la oportunidad, que yo creo que nos dan la oportunidad y redoblamos esfuerzos. Muy bien, Gerardo, pues para ti no es, no desconoces el puesto, ya fuiste presidente del IMED, eres miembro fundador del capítulo Coahuila Sureste y ahora ¿de qué tamaño es el compromiso que te deja acá a Lodivina? Platícanos. Pues buenos días, Chuy, como siempre, por recibirnos aquí en tu casa, que siempre tenemos mucha participación con ustedes, a tu auditorio, que siempre está al pendiente de esto. Como bien comenta Lodivina, trae un trabajo bastante fuerte, trae una sinergia bastante interesante que tenemos que seguir con ella. Hay mucho apoyo detrás, gente que la verdad del equipo de trabajo que viene detrás, que son las gentes que no salen a las cámaras, pero que realmente nos ayudan y nos apoyan para que esto siga creciendo. Sin lugar a dudas, parte importante que es incluso el compromiso que se tiene cuando Ludi tomó el puesto en enero de terminar con este indicador económico del Estado. Ya se han sumado, fíjate, afortunadamente se han sumado a nivel nacional varios estados para hacer esos indicadores locales que le van a dar sin duda un soporte o unas bases al indicador nacional. Entonces, si hay que trabajar, hay que acercarse mucho a las dependencias, nos piden que nos acerquemos mucho a las dependencias. Incluso por ahí hay una iniciativa de trabajar muy de cerca con Coparmex, con los ejecutivos de Coparmex, para poder trabajar esta sinergia del indicador y tratar de fortalecerlo, reforzarlo y votarlo a los estados para que también todos los empresarios se apoyen, soporten esas tomas de decisiones de varios en saber qué hacer en adelante. Sobre todo en las pymes, que requieren muchísima información para poder sustentar y poder fortalecer esos proyectos de sus diferentes negocios y más en estos tiempos de tantos vaivenes económicos. Entonces, es fundamental la participación del IMED y qué bueno que vamos a seguir en ese ritmo y en ese desarrollo y en esa ruta que nos dejó acá lo divina. Y ya no vamos a invitar a Ángel, no, no, cada que viene se va a llevar alguien valioso. ¿Qué pasó? Muy contentos, muy contentos de la invitación a nivel nacional y pues Ángel termina también en diciembre, entonces pues vamos a terminar con él en su periodo. Muy contenta de que me hayan invitado y subido con ellos al Comité Directivo Nacional, entonces pues no me queda más que agradecerle, agradecerle a Gerardo que la verdad nos apoya siempre, pues como dijiste ahorita, ahora sí que... Ya se la sabe. Ya se la sabe, entonces pues muy contentos de que él haya aceptado relevarme en este cargo para que yo pudiera asumir el cargo que amablemente Ángel me dio la deferencia de otorgarme. Pues muy contenta con Gerardo y pues vamos a seguir apoyando al IMED, Coahuila Sureste, obviamente que pues no me voy, aquí estoy, sigo trabajando con el IMED, Coahuila Sureste y pues la verdad creo que las profesiones organizadas que tienen como fin la capacitación constante y también la unión y la información, como tú lo dijiste ahorita, de los empresarios para la mejor toma de decisiones, son organizaciones que nos hacen fuertes, nos hacen tomar buenas decisiones y nos hacen estar en la opinión de la ciudadanía. Yo no puedo dejarlos ir sin que nos digan de así de forma muy breve cómo vamos a este cierre del primer semestre del año en este indicador precisamente en el que ustedes han estado trabajando. Bueno, la economía realmente está avanzando lenta, lenta es una realidad y mucho de esto también viene derivado de la nueva cepa del COVID, la delta, que ha venido a bajar un poquito las actividades económicas, incluso hay estados que ya regresan a semáforo rojo. Aparte de esto, la cuestión de algunos, la inflación que también se ve, que se ve que va un poquito hacia arriba por algunos incrementos en algunos energéticos. Es muy cierto que dentro de la canasta básica hay algunos productos que por derivados de la situación del 2020 por el COVID tuvieron una recesión, ahorita empiezan a empujar. El incremento también a las alzas de interés, a las tasas de interés para poder generar un poquito de inversión. En fin, también no se ve inversión extranjera porque pues no tenemos ahorita un panorama muy certero en cuestión también de una situación fiscal. ¿Qué es lo que van a arrojar ahora en el panorama fiscal? Nuestros gobiernos comentaban por ahí ahora con Ramírez de Lago que acaba de tomar cargo apenas hace algunos días en la Secretaría de Hacienda que va a mantener las situaciones pues en cuestiones de impuestos que no va a haber cambios. Sin embargo, dentro de IMEG consideramos que debe de haber una sinergia que no solamente tratar de jalar a la gente cautiva que siempre ha sido, sino tratar de incrementar el padrón de contribuyentes. ¿Cómo estás viendo la afectación por la falta de chips semiconductores? Ya paró General Motors 15 días y está afectando al desarrollo de proveedores. Así es. Desgraciadamente, digo, la situación económica y las empresas se van a lo que les está moviendo. Y eso que comentas que fue un detonante en la parte de las industrias, en la industria automotriz que detuvo incluso la producción porque los chips están siendo utilizados para las consolas de videojuegos. Entonces, el año pasado, al momento de que todo el mundo, la gente estuvo en casa, empiezan a moverse situaciones como esta. ¿Cómo te entretengo? ¿Cómo te detengo? Entonces, la sinergia de los empresarios es esa, ¿no? Moverse hacia donde le está dejando un económico. Donde está el negocio en el momento. Totalmente, ¿no? Entonces, esto va a cambiar, obviamente, nuevamente. Esto tiene que retomar su cauce a nivel mundial. Tiene que volver a regresar. Pero bueno, sin lugar a dudas, pues todo esto de mucha gente todavía sigue trabajando en oficinas, perdón, en casas. La parte de manufactura, no le queda otra que trabajar en la planta. Entonces, todavía no hay una recuperación al 100%. Entonces, está siendo muy lenta la recuperación, pero estoy seguro que saldremos adelante. Como lo hemos comentado en otras entrevistas, México es capaz de esto y más, pero tenemos que trabajar en equipo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Ludivina, la mejor suerte del mundo. Sabemos que te va a ir muy bien. Y ya hay de entrada una candidata para el IMEF nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a un cuarto y regresamos con más información.